La característica fundamental de este primer concierto es que está dedicado a los 100 años de la comunidad helénica en Uruguay y también que en este concierto vamos a estar presentando una versión 2016 de la Orquesta Juvenil repotenciada con un montón de integrantes muy nuevos y cada vez más jóvenes. Básicamente vamos a trabajar esta vez con Tchaikovsky y con artistas griegos. Vamos a tener la dirección del maestro venezolano Gregory Carreño que bueno, más allá y no solamente en su calidad de director musical sino que vamos a llamarlo que él viene a nuestro país en su calidad de entrenador orquestal. Este verano un montón de nuestros muchachos estuvieron haciendo un curso con él de dirección orquestal y de cómo trabajar con niños, etc. Por lo cual eso lo convierte en una visita muy particular y en un concierto muy especial para nosotros. En este concierto no tenemos todavía prevista la participación de solistas y escénicamente va a ser un concierto bastante clásico, siempre con el toque fresco de la juvenil pero bastante clásico, no nos vamos a salir muchos del formato de concierto sinfónico.